Que bule mis queridos confis como estan? Yo soy el chavit y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos al SD Así es chicos y pues bueno señores Este gameplay que pues bueno ya me había tardado subirlo Y también ya me lo habían estado ahí Pidiendo que cuando lo iba a volver a subir Así de que pues bueno chicos ya estamos aquí De nuevo y lo vamos a continuar donde lo dejamos Y pues resulta que ahorita nada más entrando Esto no se que signifique que sea Bueno realmente no se que sea esto Pero pues bueno en fin ahorita nada más Comenzar pues bueno me habían salido Una notificación que Selecciona habilidad Ah Ok Tienes un 2% de probabilidades De obtener un leña extra al cortar un pino 2% de probabilidades De obtener un piel extra de un animal al caza Ah Bueno Tu velocidad de movimiento a pie Por el mapa aumenta el 3% Te curas a lo largo de 10 minutos Al relajarte en tu base La saliva Del escupidor tóxico tiene un 4% Ok Del escupidor tóxico Pero bueno Pero osea que me estas dando a entender Ok Nuevos planos disponibles Ah vale 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 Bueno pues resulta chicos que nada más comenzar Me salió una notificación de que pues este Como se llama Me salió una notificación ahí de que según la horda de los zombies Que supuestamente podrían desmadrar mi casa Y que tengo que mejorarla Entonces supongo que tenemos que mejorarla a esta manera De la madera Vaya no A ver vamos a ver aquí Le ponemos esto Pero no tenemos Maldita sea wey Oye pero necesitamos 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 piedra creo no Creo que si necesitamos piedra no A ver vamos a ver si tenemos algo de piedra Para poder cocinar la carne Esto ni siquiera se que es wey Osea era lo que les comentaba la vez pasada Es que realmente No te dice que es cada cosa Osea No lo se Esta medio extraño el pedo A ver vamos a intentar una cosa La verdad es que ni siquiera se como prender la leña Quiero yo pensar que si le pongo aquí Un poco de madera Y le pongo aquí un poco de Ok creo que no Nada mas poniendo No 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 A ver espera 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 Que lo que unico que quiero A ver vamos a ver Según aquí me dice que recetas A ver Bueno da igual Entonces hay que ponerlo de todas maneras No importa Vale creo que se va a tardar ¿Cuánto? 9 minutos Vale perfecto Pues bueno En fin chicos Me comí una carne que estaba ahí guardada Por cierto Me comí una carne que estaba ahí guardada Y como les comentaba Bueno básicamente lo que les estaba yo comentando Era que nada mas aparecer Me decía que la horda Que no se que Y que no se que tanto Vale Es que si como la carne cruda Pues obviamente No no Mejor esto no La ultima vez que comí miel La ultima vez que comí miel Creo que me había Me estaba bajando vida Pero pues bueno La verdad es que no lo se Y es que Es que me sale esto Vale Pues es que me sale lo que es El mugriento anuncio Cada vez que hago eso Pero bueno La probabilidad de encontrar piezas de vehículo Aumenta un 5% Vale Pues bueno Resulta chicos Que íbamos a viajar Según yo Íbamos a ir a lo que era El otro lado Del mapa Y el objetivo que vamos a tener aquí chicos El objetivo que vamos a tener aquí Es básicamente Poder crear la moto Que es precisamente esta Entonces Para hacer la moto Pues obviamente necesitamos todo esto ¿No? Obviamente para poder hacer la moto Pues necesitamos todo esto Ahora Algo que realmente me gustaría saber Es de que Si tengo que subir El nivel de la mochila O De lo contrario Hacer otra mochila Y ya Haciendo dos mochilas Ya aumenta el espacio La verdad es que no lo se Entonces Pues bueno Lo que yo La intención que tengo Pues obviamente Bueno Primero es dejar lo que tenemos Para poder ir a lo que es el avión Si es que todavía esta Que lo mas seguro es que si Bueno Obviamente creo que ya no se puede Vale Dejamos esto de la piel Dejamos Es que los tornillos A ver La botella La botella Ok ya llevamos ocho aquí Vale Esto si es importante Vale Dejamos esto aquí Esto aquí Vale Esto lo vamos a dejar acá ¿Eh? Ah Me lleva la que me trajo Bueno Esto lo vamos a dejar aquí Y esto lo vamos a tirar No se Igual De alguna manera Debe de funcionar Para otra cosa Pero Pues bueno Eso no lo necesitamos Ahorita necesito Ahorita lo que necesito Es el mayor espacio O sea Eso es lo que realmente necesito Inventario Ok Esto que es más Veinticinco Cincuenta Para los gastos diarios No puede ser ¿En serio? Equipo Ah Vale 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 Oye Pues no estaría de más Igual y comprar Pues algo de esto ¿Eh? Igual y no estaría Comprar algo de esto O algo de esto O igual y algo de esto Igual y me gustaría esto Oye Por sesenta pesos Yo digo que está muy bien ¿No? A ver Vamos a ver aquí Que tenemos Guía de supervivencia Lista de tareas Esto Esto Obviamente si cojo La lista de tareas Ah Es que era lo que quería evitar Precisamente Ok Tengo sed Ok Tenemos sed Vale Vamos a usar una de estas Vale Ahí estamos Perfecto Y era precisamente Lo que quería evitar O sea Era lo que quería evitar Precisamente Que no se me Que se me llenara El inventario Pero que dices Neta En serio WTF Visita arbustos Y pinos Mata 20 zombies En cualquier ubicación Con Con pinos En serio Llega arboleda de pinos Fabrica un horno De fundición Construye Bueno Vale Perfecto Pues bueno Yo creo que esto De hecho creo A ver Vamos a ver De hecho Aquí en el inventario Aquí en el inventario Pues no No hay esto ¿Saben qué? Mira voy a dejar esto aquí Y esto lo voy a tirar Si la verdad Esto también lo vamos a tirar Total Ya tengo nueve Tengo nueve botellas Todavía Así es de que Pues bueno Igual de alguna manera Siento que Podemos hacer algo Esto dijo que si iba a tardar Nueve minutos Así es de que Bueno le quedan cinco minutos Todavía Así es de que Pues bueno chicos Vamos directamente Vámonos a lo que es el avión Ya tenemos varias cositas Ahí Vamos a lo que es el avión ¿Vale? Entonces Digo Para poder recoger Todo lo que necesitamos Y por lo menos Ya tengo lo que es el bad Y tenemos con que defendernos Digo por el momento Y aparte llevamos Lo que son curaciones Así de que Pues venga Espero que todo salga bien chicos Realmente Espero que todo salga bien Que no tengamos ningún problema Así de que Pues bueno Vamos a ver Según aquí Bueno esto no Supongo que el avión Al que habíamos ido Supongo que el avión Al cual habíamos ido anteriormente Quiero yo creer Que ya desapareció ¿No? O sea nada más Era un evento Por determinado tiempo ¿No? O sea A ver Vamos a ver ¿Dónde es eso? Ah vale Vale Se expone que yo estoy aquí Vale Igual podemos ir aquí A esta zona Me hubiera gustado Seguir yendo A lo que es el avión Ah no Aquí estamos nosotros Oh vale Ah vale Ese es un jugador Wow 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 ¿Qué dices? ¿Esto qué es? Risco de piedra caliza Elige el modo de velocidad Pero no ¿Saben qué? Yo sé Yo sé chicos Que va a haber gente aquí 100% real Vale Y vamos a correr Igual yo pensé que Igual y pensé que El avión De alguna manera Yo pensé que el avión Iba a estar ahí un rato ¿Eh? O sea No sé Igual le pude haber encontrado Muchísimas cosas Pero bueno En fin Vale Vamos a entrar Vamos a entrar Y vamos a ver Que show Porque No sé por qué Pero presiento que van a haber Un chingo de zombies ahí Y aparte de que va a haber Un chingo de zombies Obviamente ¿Qué dices? ¿Neta? O sea ¿Ya tengo hambre otra vez? O sea Este compa No aguanta nada Prácticamente Ah no Tengo 100 Esto no sé ¿Qué significa? Chicos Si alguien me puede decir ¿Qué significa? Supongo que es así como Mi Supongo que es así como Que muestra lo que es Mi chaleco El casco Y todo lo que me vaya Equipando poco a poco ¿No? Quiero yo suponer A ver Vamos a ver Primero Antes que nada Me voy a poner esto Vale Perfecto Ya ven ¿Qué les dije? Vale Es con la E Vale Perfecto Recolectamos Esto Recolectamos Recolectamos La piedra Vale 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 Perfecto Pues bueno Estos zombies No traían nada Vale Hay que tratar Voy a tratar De recoger Pues digamos Que lo más primordial ¡Ay wey! Voy a tratar De recoger Lo más primordial Vale Hay un zombie aquí Vale 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 Bueno 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 Vale Pues bueno Vale Perfecto No hay que abusar Hay que tratar De tener un poco Más de cuidado Chicos La verdad No puedo creerlo Es que de todas maneras Me da wey O sea De nada sirve Que me eche a correr Wey Si de todas maneras Me da wey La verdad wey Vale Perfecto Pues bueno A ver Vamos a ver Que hay aquí Vamos a ver Que hay aquí Y precisamente Eso era lo primordial O sea Realmente Esa era la intención Vale Tenemos más botellas De agua Puta madre Wey Sabes que Voy a dejar esto Voy a dejar esto Vamos a dejar esto Los cigarros Para que O sea No entiendo Como para que O sea Realmente No sé Como para que Podría yo ocupar Lo que son los cigarros Sinceramente Vale Aquí no hay nada Vale Perfecto A ver aquí Que hay Bombón Que Bombona de gas Necesa Ah Vale Bombona de gas Necesaria No bueno A ver acá Vamos a ver Que me mostraba Acá entonces Ah Vale 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 Ahí está el otro zombie Vale Perfecto Ya se me va a romper El maldito bat Ya se me va a romper El maldito bate Así de que Pues bueno Entonces chicos Como les comentaba Pues bueno Hey Vale Estamos Es que esto Es que esto que es Carajo Esto que es Ok Si necesitamos las vendas Y voy a dejar los cigarros No se si No se si los cigarros Me sirvan de algo Pero Los voy a dejar La verdad Sinceramente Los voy a dejar Porque no se si Me sirvan de algo De hecho Me dan ganas De dejar El pico A ver Espérate No me vaya a entrar No me vaya a entrar Un pinche zombie Wey Ahorita me viola Wey No manches Vale Aquí no hay nada Pues no se chicos Si Uy Pero que dices A esos tienen Más de O sea Los que corren No puedo creerlo O sea Los que corren Tienen más vida Que los que Nada más andan Haciéndose pendejos No Vale esto Ok esto si lo necesitamos Porque ahorita Lo vamos a Lo vamos a ocupar Vale Igual le puedo usarlo No Si que les dije Ven Ya me quitaron Mi chamarra Wey Carajo Wey Ya me han quitado Mi chamarra Wey Y supongo que La chamarra No la puedo reparar Ni nada No tengo que volver A construir otra Bueno a crear otra Supongo Vale Vale Ya se me va a romper El maldito bat Vale Perfecto Y ahí viene el otro A joderme la maldita vida Tengo que estar O sea De hecho Tengo que estar Al pendiente Vale Vale Tengo que estar Al pendiente Y saben que Mejor de una vez Lo voy a cambiar Y saben que Igual y ya que Ya se me va a romper El bat Que ya no tiene caso Voy a llevarme Es que no se si Llevarme los cigarros La verdad es que No se para que Sirvan los cigarros O sea Igual y Es que no Es que los cigarros No se Como que siento Que no tienen Sentido Llevármelos Esto no Es que esto No se que sea Wey Ay Deberían de poner Ahí que chingados Es cada cosa Brother A ver Acá de este lado Me esta marcando Algo A ver Vamos a ver Acá Es que me esta Marcando aquí Algo Pero no se que pedo Ah Aquí vale 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 No la había Que Y luego Ah Supongo que eso Es lo que necesitamos No El ese del gas No se que me decía Creo yo No A ver Vamos a ver Es que este tipo De juego chicos Me gusta mas que nada Y luego Que pedo Supongo que si le doy Un madrazo Oye Corre chavit Algo así Me imaginaba Oye 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 Que esto baja mas Oye Ese wey Me baja mas vida Ay La soga Brother Ah A ver 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 Vamos a agarrar Y nos vamos a poner Que no puedo Ah si Vale Dice que corremos mas rápido Vale Nos llevamos la soga Y ahorita que nos encontremos Otra cosa La verdad No se ni que carajos Voy a dejar La verdad Vale Perfecto Ahorita vamos a ver Mas puertas Vale Otra puerta Uy No que dices No Bueno 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 Pero que dices El panzón No Quita 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 Wey No Me cago en todo No Corre Corre Chavit Pero que dices Maldito gordo No Es maldita gorda Ay Me persigue la gorda No mames Corre Chavit No mames Necesito curarme Wey Necesito curarme Wey Y supongo Que me va A perseguir Durante un buen rato No Si mira Me va No puedo creerlo Maldita gordita Oye Wey Esa gordita Corre más que yo La gordi Wey Corre más que yo No inventes La gordi Corre más que yo Chicos No lo puedo creer Wey Y luego como Supongo que si me meto A alguna casa O algo Me va a dejar de Perseguir Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No No me va a dejar de perseguir Porque la puerta Se queda abierta Tengo que rifarme el tiro Pero es que si me rifo el tiro Wey A ver Es que si me rifo el tiro Si me rifo el tiro Con la gordi Wey Si me rifo el tiro Con la gordi Wey Me va Me va a matar Wey Porque tengo muy Muy poca vida Vale A ver Vamos Rápido 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 Vale Corre Ni pedo Me tengo que rifar el tiro Me tengo que rifar el tiro Pero que dices No No mames Pero que dices Wey 200 de vida 200 de vida Chicos No me va a alcanzar Wey 200 de vida Wey No lo puedo creer No puedo agarrar otro gas ¿Verdad? ¿Dónde estaba el gas este? No lo puedo creer Chicos O sea Es que no hay forma Es que no hay forma Wey Y yo que ya la cagué Wey Si a huevo Es que si me meto aquí Si me meto Si me meto Me va a matar Wey Porque yo no voy a tener A donde correr Vale Vale Es que tiene 200 de vida Es que tiene 200 de vida Mi pedo Wey Wey Vale 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 Si se puede Chávez Si se puede Chávez Si se puede Vamos a terminar Madreados Pero si se puede Con la gordi Wey Si se puede Con la gordi Wey Wey No Me cago Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Órale Pinche gorda Órale Maldita gorda Wey Tómala Tómala Pinche gorda Wey Nadie se mete Con el pinche Chávez Pinche gordi Wey Vale Pues hay que Empurarnos a saquear Todo lo que tenemos Que saquear Chicos Vale Tenemos más De esta comidilla Vale Necesitamos de esto Vale Esto Necesitamos esto Eh Voy a dejar el body Me voy a llevar esto Vale Perfecto Pues bueno Igual y supongo Que de alguna manera Esto si va a estar Eso si es constante No O sea Digo Me refiero a que Me refiero a que Por ejemplo Esto si Esta zona Si va a estar aquí Constante Entonces Igual y podemos Estar así como que Realizando viajes No La verdad es que Si es un poco complicado Lo sé El estar realizando viajes El estar yendo y viniendo Pero Pues es que no tenemos de otra Además me gustaría saber Que ustedes me dijeran Sinceramente A ver El hambre te afecta Un 2% más Lentamente Ok Pues yo digo Que esto No Recibes un 5% Más de experiencia Pues este Tu salud aumenta En 2 Ah Yo digo que Mejor la experiencia No Porque Supongo que Conforme vayamos Ganando experiencia Pues obviamente Vamos obteniendo Mejores cosas No Quiero yo Creo Vale Pues bueno Chicos La verdad es que No lo sé A ver Vamos a ver Ah Que Habilidad ladrón Habilidad ladrón De nivel 1 Necesaria Me cago en todo No Mames No me jodas Wey Es en serio Y este wey Cuanto tiene Me cago en todo Y me baja más vida Este wey Que la gordi Wey Me cago en todo Me cago en todo Pues vamos a ver Y si no Si vemos que me empieza A dar en mi madre Uy wey Pero que dices Pero que dices Pero que dices Pero que dices No 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 Me cago en todo Chicos Me cago en todo Pero es que me cago en todo Señores No lo puedo creer De verdad No Lo puedo creer Pero debe de haber Algo O debe de haber Algún arma Es que de verdad Wey No puedo creerlo Wey Neta Y tu que pedo Unos zombies Han atacado Mi casa Pues esta bien Wey Yo que quieres que haga Acabo yo de perder Mis cosas Yo acabo de perder Mis cosas Wey Vale Tenemos que ir a recuperar Las cosas chicos Lo siento Que se alargue demasiado El gameplay Pero necesitamos Ir a recuperar Nuestras cosas No se si realmente Las podamos recuperar La verdad No se si realmente Las podamos recuperar Si las puedo recuperar Yo creo que nada mas Lo agarramos Y nos regresamos A la casa Vale Yo creo que nada mas Lo agarramos Y nos regresamos A la casa Porque sinceramente Unos zombies Han atacado a Jack Y necesito tu ayuda No me estas jodiendo Ahorita brother Tengo cosas mas importantes Que hacer wey La neta wey Que Ah vale Que se actualiza Vale Pues vamos Necesitamos Necesitamos recuperar Las cosas chicos Sinceramente Necesitamos recuperar Las cosas Pero bueno En fin Lo que les comentaba Es de que precisamente Este tipo de juegos No puedo estar subiendo Gameplays O sea Es que este tipo de juegos Es para poder hacer directo No para hacer gameplays Porque los gameplays Obviamente se tardan bastante Se alargan demasiado Entonces Ademas de que Pues obviamente Hay que estar así como que Yendo aquí Yendo allá Y todo ese pedo Entonces en lo que hacemos Un viaje En lo que En lo que Como se llama En lo que hacemos Un viaje Y todo ese desmadre Pues obviamente El gameplay se tarda bastante A ver Vamos a ver Donde me mató Aquí esta mi cuerpo Vale Apúrale Que pero que dices Y luego como Ah equipar Vale Vale coger todo Eeeh Que dijimos Que íbamos a dejar Wey Vale ahorita Voy a dejar esto Y voy a dejar Esto tantito Nada mas para Poderme equipar Las cosas Vale Nada mas para Poderme equipar Esto Vale Y nos vamos A llevar esto Vale Necesito Necesito Equiparme Esto Vale Y ahora Nos llevamos Esto Vale Pues supongo Que el gordi Wiss este Todavía sigue aquí No se si sigue Igual de herido Oigan la comida No Wey Desapareció La maldita comida Y estuvimos en la Me cago en todo Wey Vale Perfecto Espero que los pinches Zombies No mames No mames Ay no mames No mames Si Vale Perfecto Y nos equipamos Esto Excelente Vale Perfecto Señores Pues bueno Chicos Saben que La verdad es que yo creo que mejor vamos a regresar O bueno Mira vamos aca de este lado A ver vamos aquí Algo Algo me estaba mostrando allá Y saben que Saben que me voy a llevar de aquí chicos Porque creo que ahí en la casa Bueno ahí en la zona donde estamos Ah que mi mente no está lleno Demonios Ok A ver vamos a ver A ver vamos Vamos a ver Voy a Si me empieza a perseguir un zombie que no pueda matar Me cago en todo Me cago en todo A ver Vamos a hacer una cosa Quiero suponer que esto Ah Es bebida Pero ay wey O sea que chingón Pues debería Debería de darme más cosas Están de acuerdo O sea digo no sé A lo mejor algo Algo extra O que se yo wey Ah que chingaderas Brother eh La neta que chingaderas Brother eh Mira ahí está la pinche gordi weis El inventario está lleno Y tenemos Bueno estoy un poco herido Y obviamente Espero que no me empiece a afectar mucho Sinceramente Espero que no me empiece a afectar mucho Vale Vale esto era un anuncio Así de que pues bueno Vale Pues bueno básicamente Creo Creo que ya O sea básicamente Creo que ya hemos logrado aquí Eh Saquear básicamente todo O sea digo ya Ya dimos casi toda la vuelta Ah aquí La madre está de basura Vea si es cierto Ah en el mapa De hecho me muestra Donde En el mapa me muestra Donde no he saqueado Holy shit Sabes que wey O sea si esto realmente Nada más es una Maldita bebida wey La voy a dejar Porque traemos el agua La neta Y la basura No sé como Para que puedo utilizar La basura O sea no mames Si alguien me puede decir Como La basura supongo Que puedo utilizarla Como fertilizante O un pedo así No Vale esto ya lo Ya lo Ya lo agarramos Me par Ah bueno Pero es que este es Dentro de la casa Vale Ah amigo Es que dentro de la casa La puerta que me dice Que necesito ser ladrón O no sé que chingados O no Si no La casa donde dice Que necesito ser ladrón O son las Ah no son las cosas Son los lugares Donde he dejado cosas O sea estos weyes Despiertan O que pedo wey No vayan a despertar Wey No mames Ah es que los pinches Cigarros brother Si es cierto wey Los pinches cigarros Wey Vale pues necesitamos Irnos a la casa chicos Porque tenemos hambre Es que no sé si Llevarme los cigarros Pero es que Que podría dejar Podría dejar el pollo Mmm Vale Pues bueno Vamos a regresarnos A la casa chicos Vamos a regresarnos Y ver la manera Necesito que me Bueno si alguien me puede Decir la manera En que puedo Aumentar el inventario De la mochila Pues estaría Estaría súper genial La carne se puede Comer cruda Pero repondrá Mucha más salud Si la cocinas con fuego Vale Pues entonces chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es El gameplay del día de hoy Ahorita ya nada más Regresamos a casa Vale Vamos a regresar A lo que es casa Y de alguna manera ¿Dónde estamos nosotros? Aquí verdad Esa es nuestra casa ¿No? Si 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 Supongo que esa es la casa ¿No? Si ya ves Hogar Entonces chicos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar lo que es El gameplay del día de hoy Y yo creo que vamos a hacer Un directito Ya sea bien el día domingo Porque mañana voy a salir Otra vez Entonces este Pues bueno Yo creo que el dominguito Voy a hacer un directo De este juego El dominguito por la tarde Voy a hacer un directito De este juego Este Pues bueno Por lo menos para avanzarle Si ya hicimos directo De Ark Y todo este pedo Pues por qué no hacer Un directo de este juego Entonces voy a intentar Hacer un directo Porque obviamente Pues bueno Últimamente no sé Qué pasa con mi máquina Que de repente Si quiere jalar Y de repente no Pero bueno Vamos a ver Primero y antes que nada Vamos primero por la carne Que hemos dejado Vale Vamos a ir por la ¿Qué dices? ¿En serio? Bueno De hecho no podemos Recoger nada de eso Porque tengo el inventario lleno Es que de verdad Es que entonces Qué chingados Tengo que hacer Para poder O sea Es que no lo puedo creer En serio Mira por ejemplo Aquí ya tenemos Más de esto Ya tenemos más de esto Ya tenemos más cuerda Ok Hemos conseguido más De este metal Vale Tenemos las vendas Vale Tenemos más Güey ¿Es en serio Que me llevé Las tuercas? ¿En serio? Ah Necesitamos De estas Ay No puedo creerlo No puedo creerlo De verdad No lo puedo creer Y luego Vale Pues creo que no queda De otra chicos Y necesito por favor Si alguien me puede decir Cómo puedo Agrandar el inventario La verdad Se los agradecería Bastante Vale Pues es que esto No sé qué pedo No bueno Pues no sé Qué pedo Con el pollo Pero bueno En fin Pues bueno Confis Hasta aquí voy a dejar Lo que es El gameplay Del día de hoy Señores Hasta aquí Lo vamos a dejar Vale Hasta aquí Lo vamos a dejar Y pues bueno Si alguien sabe Y alguien me puede decir Qué pedo Cómo podemos hacer Más grande el inventario No sé Güey De alguna manera Pues sí Más que nada Va a ser más grande Lo que es el inventario Güey Porque Ah Para eso Ah Mira Esos son los Como transistores Güey Oh my Cut Vale Necesitamos 5 Y tenemos nada más 3 Necesitamos 5 Y creo que nada más Tenemos 1 De estos necesitamos 2 Y de estos sí Tenemos los 5 Vale Ok Vale 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 Bueno Pues es que no sabía En fin chicos Pues bueno señores Hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo Rico lino Se agradece bastante Y pues bueno Ya saben que Este ayuda Ayuda a crecer aquí en youtube El like todo Rico lino Y pues también Alegra mi Correcencito Así de que Pues bueno Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Que en play Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el chavis Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de facebook Y mi canal de discord Que lo vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno Si alguien me puede ayudar Chicos Ya saben que Todos los consejos Son necesarios Recuerden que Todos los consejos Son necesarios Y que también Obviamente Ayudan bastante Todos los consejos Así de que Pues bueno Y también chicos Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan A mis gameplays Y pues bueno Antes que nada También darle Las gracias Por el apoyo Que le van a dar A este gameplay Por ese super apoyo Que le van a dar A este gameplay Con todos sus likes Todos recolinos Así de que Nos vemos chicos Arigato koseimas Y hasta la próxima Bye bye Bye